Anteriormente se anunció que Ming He-Yin de Ador estaba colaborando con VDBTS en su próxima salida en solitario, participando en la producción musical, el diseño del álbum, la coreografía y las promociones. Los internautas expresaron su entusiasmo por el equipo cuando circuló la noticia por primera vez y estaban particularmente interesados en la estética del álbum después del éxito que Ming He-Yin experimentó con New Jeans. Hoy, los fanáticos recibieron imágenes de cómo sería el álbum de V. Los internautas respondieron con entusiasmo en una comunidad en línea para discutir la estética del esperado álbum. ¡Wow! El álbum de V finalmente saldrá. El álbum es tan bonito. Vaya calidad loca. Un álbum tan parecido al de Taehyung, T barra baja T. Realmente me gusta T barra baja T. Es un álbum tan hermoso T barra baja T. Esperaba con ansias el sentido de V y su belleza, pero es realmente tan bueno. Tengo muchas ganas de ver el vídeo musical de todas las canciones. Esta es la primera vez que veo a alguien que se ve bien con ese cabello jajaja. ¡Oh! Hay tantas canciones. Eso es increíble jajajaja. El texto introductorio en la lista de canciones es tan emotivo jaja. Me gusta que haya vídeos musicales para todas las canciones. ¿La vibra realmente se parece al estilo de Ador? ¡Jajajajaja! Espero con ansias el álbum. Es muy New Jeans. Debería comprar el álbum. Es una locura. Se prepararon con mucho cuidado. Taehyung hizo un gran trabajo duro. Estoy deseando que llegue tilde tilde. Punto. La sensibilidad de Min Hei Jin y la sensibilidad de V al mismo tiempo. La sinergia entre los dos es buena. Se adapta bien a Taehyung. Estoy deseando que llegue. ¡Suscríbete al canal!